Música Soy María Cleo Pepeña, tengo 60 años. Yo ahorita estoy pensionada, pero todo el tiempo trabajé en la parte comercial, yo soy ingeniera química. El reto que estaba buscando pues era aumentar masa muscular y tonificar. Música Me motivó mi hija porque ella en el Facebook la oportunidad de inscribirse. Entonces ella pensando en mi salud y también pues ya a mi edad y que tenía la disponibilidad de tiempo, me inscribió. He logrado bajar de medidas, he conservado mi peso que también eran los objetivos porque no puedo bajar de peso. Tengo que fortalecer antes la masa muscular y pienso que ha sido bien y también la disciplina, ¿no? Porque tengo una hora de entrenamiento todos los días y es cumplirla y estará puntual. Mi nombre es Andrés Mauricio Gaitán, soy fisioterapeuta egresado de la Escuela Nacional del Deporte. Mi especialidad es el entrenamiento funcional. El trabajo con María es un trabajo más enfocado hacia la salud. No es un trabajo tanto de fitness, de estética, sino es un trabajo más enfocado hacia la salud por sus mismas condiciones. Hemos mejorado mucho lo que es la postura, hemos mejorado mucho lo que es la fuerza en general, tanto miembros superiores como inferiores y su masa muscular ha aumentado, ha mejorado. Es una persona que está dispuesta a aprender, es una persona que está dispuesta a ejecutar y a llevar a cabo los ejercicios que tú le digas que tiene que realizar. Nunca pone un pero, siempre viene con muy buena disposición para su entrenamiento. Me siento más ágil, más activa y muy motivada. Muy motivada, sí, yo despierto con la gana de ir al gimnasio. Mi próximo reto es continuar. No puedo que se termine el reto ahorita en agosto y ya, porque pues forma yo como parte de mi vida diaria. Después de este reto pienso yo que no importa la edad ni la condición médica, al contrario, el ejercicio siempre nos hará estar mejor y disfrutar una parte de nuestra vida más ágil, con menos peso y poder realizar otras actividades que por la misma condición física se nos permita, como la natación, el baile, la rumba, como caleña. Gracias.